Hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie Let's Play Heroes of the Storm con Zabuza del Día. Hoy tenemos... tenemos un nuevo... un nuevo homestream. ¡Ahhh! Se fue. Me gustaba. Lo que no entiendo es por qué lo quitan. Pero bueno, tenemos a Valira de regreso. Me gusta el nuevo background que tienen debido al Lunar Festival, creo que es el nombre. Lunar Festival, sí. Todo esto para aplacar a... o darle algo a nuestros compañeros en China que juegan Heroes of the Storm. Siempre Blizzard ha tratado de complacer a este tipo de público, pero ¿por quién lo dirían? No es que... yo creo que China es pequeño, ¿no? Deberían tomarse la molestia. ¡No importa! Vamos a... el día de hoy tenemos un nuevo broad. Se llama Heroes of the Stars. Hice un juego de prueba porque realmente no entiendo cuál es la... no entiendo qué es lo diferente o lo excitante de este Brawl. Es simplemente el mapa de Braxis Holdout. Y lo único raro es que... bueno, van a jugar todos los héroes del universo de StarCraft. Junto con todos los héroes en el juego que tengan un skin relacionado con StarCraft. Entonces, por eso está Murky como una opción. Tracer, que tiene un skin de... cover-ups... no me acuerdo cuál es el término para... Son un equivalente a el Nova Corps. O los... Nova Corps, qué diablos estoy hablando. ¿Qué es Nova? Ghost. Ghost. Y Illidan tiene el mismo... es del mismo bando que... que Tracer. Ah, no me acuerdo. Eso es del universo de StarCraft II. Entonces, mi... no estoy muy... mi conocimiento al respecto no es tan amplio. Estoy seguro que muchos de ustedes deben saber mucho más que yo. ¿Alguien me dio una vez una clase en mitología de Diablo? Lo cual fue bastante interesante. Bueno, estoy hablando de demasiados y más preámbulos. Demor hizo este juego una vez más. Let's level up. Ok, tenemos varias opciones. Nosotros... Creo que necesitamos... Creo que necesitamos... Eh... No, es una opción. Tenemos ya mucho melee. Tenemos un Tychus. Así que creo que va a haber Jimmy Boy. Hey, man. Tenemos un equipo... Completo. O sea, tenemos un Warrior, un Sport. Tenemos Assassins. Y... Ok. Excelente. Oh, Master Skins. Oh, sí. Eso es un dato curioso. Todos tenemos Master Skins, pero... Realmente este Brawl no... No es nada nuevo. No... No... Bueno, tenemos una montura épica. Correspondiente a nuestro sector. Entonces, vamos a... Eh... Hmm... Vamos a escoger... Creo que es Seasonic Marksman o Give Me More. Supervivencia. Esto debería ser una partida rápida. Así que vamos a escoger Give Me More por hacer algo diferente también. Siempre vamos por Seasonic Marksman. Bueno, no es que tenga muchos videos de Jimmy Boy, pero... Está aquí. Eh... Muy bien. Level 4 se va a hacer Focus Attack. Level 7 va a hacer Revolution Overdrive. Level 10 estoy entre Hyperion y Raiders. Creo que Hyperion va a ser mejor. Giant Killer. Eh... Bullseye. ¿Bullseyes tenemos Stun? ¿Estos dos? No realmente. Eh... Sí, Bullseye. Y en el último talento vamos a jugar Nexus Frenzy. Eso va a ser el review de los talentos. Creo que Artanis está muerto. Ah, no. Es Artanis va a sobrevivir. Pero vamos a brindarle algo de asistencia. Al Friendly Team tenemos a Letina Morales. Artanis, Reynor, Tychus, Seratul. En el Team tenemos a Morales. The Haka. Oh, Dios. Illidan. Seratul. Y Nova. Tienen doble Stealth. Así que va a ser molesto. Así que Give Me More fue una excelente opción. Vamos... Bueno... Es este mapa con Master Skins. Supongo que no es una mecánica nueva. No es nada del otro mundo. Tenemos que enfocarnos en algo que no sea Illidan. De lo contrario. Vamos a perder mucho daño. Illidan con su Evasion va a lograr sobrevivir. Lack. No sé de qué hablas, amigo Seratul. Así que... Sorry. Oh, encontramos a Seratul. Uh... Link. Creo que Illidan... Puede que muera. Ah, Dios. Fallé. Bueno, no importa. Tenemos a Morales con nosotros. Tenemos una supervivencia bastante alta con Give Me More. ¿Qué hace Give Me More? Si se preguntan. Van a incrementar el healing de nuestro Adrenaline Rush. Las habilidades de nuestro amigo Tychus. Son bastante sencillas. Uno de los héroes más fáciles de usar. Sobre todo para personas que están aprendiendo. Es nuestra Q. Eh... Uh... Oh. Vamos a... Vamos a hacer algo. No entiendo. Bueno, el caso. Eh... Bueno, algo con Raynor que es fácil de usar. Sí, Tychus no estoy seguro. Eh... Ay, muere Illidan. Ah, Dios. Miss. Evasion for the win. Eh... Bueno. Jimmy Way. Fácil de usar. Solo tiene dos habilidades al final del día. La otra es pasiva y es su Adrenaline Rush en el cual gastamos un talento. ¿Y qué es lo que hace? Lo que va a hacer es curarnos. Cada vez que nuestros puntos de vida se reduzcan por debajo de un 30%, vamos a curarnos. Y la cantidad que nos va a curar va a ser más grande debido al talento que seleccionamos. Tenemos a Ceratol acá. Así que vamos a golpearlo fuertemente. Fuertemente. Oh, Dios. Casi lo eliminamos. Perdimos a Morales en ese intercambio. Oh, Dios. Oh, Dios, este Illidan. Está sediento de sangre. Muy bien. Debía haber ayudado, creo. Pero me enfocó. Pensé que iba a ser capaz de eliminar a Ceratol. Tal vez con Focus Attack la historia va a ser algo diferente. Focus Attack va a incrementar nuestro daño. Eso sí, en serio. Eh... Ok. Ahí está Nova. Pero nos está quedando quieta. Esa es la de verdad, creo. Oh, sí. Sí que lo es. Dios, Nova. Aquí viene Illidan. Oh. Estoy seguro que lo golpeé. No sé si recibió el daño. Jimmy Boy por default. Eh... Lo que quiere decir que es por simplemente el hecho de existir. Y es su pasivo. Tiene un daño... Un incremento en su rango. Y en su visión. Lo cual le permite atacar desde una posición mucho más segura. Eh... Perdimos este punto. Pero... Ahí está Nova. Ahí está. Está en todo el centro. Viene por mí. Y mejor me voy. Perdimos estos Terks por completo. Espero que esta partida vaya... No... Vaya en un solo sentido. Esperemos que no sea así. Vamos a empujar a Nova. Tenemos nuestro Give Me More. Así que podemos hacer un pequeño Trey. Pero... Ok. No necesito matar mercenarios. No escogí ese talento. Así que debo estar consciente de eso. Vamos a focarnos en Illidan. Debería. Oh, fuck. Give Me More me va a salvar la vida. Afortunadamente. Eh, Illidan. Oh, Dios. Evasion es demasiado fuerte. Contra Jimmy. Muy bien. Tycho es un counter contra Illidan. O lo era hace mucho tiempo. No sé cómo está últimamente. Tenemos... Ok. Ok. Vamos a... Vamos a... Vamos a... ¿Qué puedo hacer acá? Muerto. Por fin. Evasion. Ay, Dios. Bueno, no van a hacer mucho. Yo creo que estuvieron defendiendo la parte superior. Solo perdimos una torre y la puerta. Al menos no es tanto. Eh... The Huck está en problemas. Aparentemente. Vamos a ir a la parte inferior. Eh... ¿Qué podemos hacer acá? Creo que voy a ir a la parte inferior. Me voy a quedar allá. Esperemos que las cosas cambien conforme el juego vaya avanzando. Acá hay un Seratul. Ok, Seratul. Adiós, Seratul. Muy bien. Quedémonos en esta línea. Tratemos de crear experiencia para el Friendly Team. Creo que somos el que más está haciendo experiencia. Debido a que nos hemos enfocado netamente a hacer eso. Muy bien. Perdimos a alguien en la parte superior. No importa. Continuemos. Tenemos... Revolution. Sí, Revolution Overdrive. Vamos a incrementar nuestra velocidad de movimiento. Cada vez que usemos nuestra... Nuestro Inspire. Que es nuestra W. Bueno, no he hablado de esto. Bueno, nuestra Q es un Skillshot. Causa daño y hace un pequeño knockback. Nuestra W incrementa nuestra velocidad de ataque en... 30% sustancial. Así que somos bastante fuertes a la hora de atacar un Single Target Damage. Ese es el fuerte Reynor. Con su W, ahora con este talento, Revolution Overdrive, vamos a incrementar en 10% la nuestra velocidad de movimiento por cada persona que se vea beneficiada. O sea que si 4 personas se ven beneficiadas de este efecto, vamos a correr bastante rápido. Y pues bueno, esa va a ser la idea. Perdimos a Morales. Eso es malo. Supongo que... No, me voy a quedar acá. Necesitamos la experiencia. Estamos en un nivel de desventaja. Vamos a alinear esta pared. A veces tienden a interponerse en nuestra ruta de escape. Y nosotros vamos a... Ok, tenemos a Tannis acá. Oh, aquí está Nova. ¡Oh, casi! Hizo un switch con el clon. Eso es lamentable. Ok, sorry man. Me detrás de... Buen tiro. Vamos a... Tal vez Nova vuelva a tratar de robar esto. Así que voy a esperarlo pacientemente. O al menos... Sí, ahí está. He mejorado a la hora de encontrar estos targets. No va a hacer un trade con Jimmy, wey. No va a suceder. Sorry man. Seguimos acá. Gimme more. Nos mantiene con vida. Así que no me preocupa. Oh, viene Seratul. Eso es interesante. Tienen un Morales. Eso. Oh no, Morales. Olvídenlo. Voy a enfocarme en Seratul. Illidan viene por mí. Así que mejor voy a tratar de huir. Estamos retrocediendo. Vamos a lograr escapar. Tenemos acá nuestro Zipico. Corre, corre, corre. Artanis, por favor, sobrevive. Vamos a enfocarnos en Morales. O en Jimmy. Oh, ok. Dios, muere. Gracias. ¿Quién está acá? ¿Seratul? Oh, crap. Ah, solo me faltan cuatro segundos para... Necesitaba sobrevivir cuatro tristes segundos. Vamos, Artanis. You can do it. Muy bien. Deberían poder tomar control de este punto con la ayuda de Morales. Seratul no debería ser... Uh, Nova. Uh, ok. Nova puede que muera. Artanis proteja a Nova, por el amor de Dios. Gracias. Pero Seratul va a asegurar el kill en nuestra amiga Morales. Es lo más probable. Ok, va a sobrevivir. Nope. Sí. Muy bien. Espero que Morales... Eh, nope. Olvídenlo. Seratul le evapora a Morales en una rotación. Así que vamos a ir a la parte superior. Vamos a escoger... Eh, Reynos Raiders va a ser extremadamente molesto en... Los Stealth. Porque vamos a poder perseguirlos. Así que vamos a seleccionar este talento. Vamos a enfocarnos en... The Haka. Vamos a usar nuestro Ultimate. Vamos ahora a enfocarlo en Seratul. Vamos, vayan por él. Focémonos ahora en The Haka. Uh, ok. Ok, The Haka. Dios, The Haka. Excelente kill para el friendly team. Vamos a usar nuestras Banshees. Podemos darles opciones. De que ataquen... Ok, estoy muerto. Ah, Dios, en serio. Ataquen a Seratul. No, tampoco. Vamos, vamos. Atáquenlo. Banshees. Oh, Banshees. Muy bien, perdimos el punto. La parte inferior parece que también están teniendo problemas. Así que... Ah. Ok. Hmm. Vamos a... Uh... Uh... Taikus está en problemas. Va a lograr sobrevivir. Tal vez sí. Afortunadamente, en la parte superior vamos a controlar el punto. Así que... Vamos... Tenemos un chance. Estamos... Estamos re... Estamos tomando terreno de regreso. ¿Qué más les puedo hablar de Jimmy Boy? Uh... No mucho. Jimmy Boy es bastante sencillo. Bastante entretenido. Si quieren relajarse, no quieren estresarse. Jueguen Jimmy. Ahí está. Eh... La parte... Bueno, creo que va a tratar de... Creo que todos están en la parte superior. Así que vamos a tratar de robar este punto. Tenemos un lag. Por algún motivo. Eh... Vamos a... Quedarnos acá pacientemente. Vamos a tratar de limpiar Minions. Muy probable que Seratulo Nova vengan en pocos momentos. Así que vamos a estar atentos del punto. Cuando empiece a cambiar de lugar. Significa que alguno de los dos está ahí. Eh... Que debe ser muy pronto. Nova está arriba. No sé dónde está Seratulo. Puede que esté tratando de robar. Vamos a continuar. Oh, perdimos a todos en la parte superior. Eso es malo. No es una buena señal. Yo sigo haciendo experiencia. Pero en estos momentos ya estoy empezando a temer por mi vida. Así que... Eh... Vamos a limpiar esto. Y nos vamos de acá. ¿Dónde está todo? Oh, están haciendo push. No, se están robando el punto. Aquí está Nova. Así que vamos a ponerle las Banshees. Vamos a enfocarnos en ella. Tratar de matarla antes de que ella nos mate a nosotros ahora. Illidan. No, Illidan. No vamos a poder con Illidan. El Drill de Tychus puede que lo elimine. Junto con las Banshees. ¡Muere! Excelente. Vamos a ver si puedo... Todavía podemos darle órdenes a esto. No, Seratulo está acá. Pero no voy a poder hacerle target con mis Banshees, lamentablemente. ¡Ah! ¡Qué mal! Perdimos este... Perdimos estos Zergs again. ¡Ah, no! Malo, malo, malo. Está probando ser difícil. Eh... Creo que... ¿La Haka con un Simmon? Ok. Vamos a ir a defender la parte inferior. O al menos intentarlo. Eh... Ok. Vamos a... Dios, esto va a estar difícil. Vamos a enfocarnos en estos... ¡Uuuh! ¡Wow! Creo que... No. Voy a retroceder. Estoy recibiendo daño de esta cantidad de Zergs que es bastante ridícula. Vamos a hacer esto. Seguimos acá. Dios. Damn it. Ok. No. Estamos perdiendo a todos en la parte superior. Van a matar a Morales también. Morales no es un target que pueda sobrevivir fácilmente. En especial cuando está solo. Vamos a seguir acá. No. Voy a correr por mi vida. Muy bien. Hey, Morales sobrevivió. Excelente. Creo que están jugando algo agresivos. Y esto les está costando la vida. Muy bien. Este talento Giant Killer debería darnos una ventaja. Al menos contra The Haka. The Haka. Muy bien. Continuemos. Vamos a eliminar esto. Y creo que eso es todo por ahora. ¿Todavía hay un Zerg vivo? Oh, no. Ya murieron todos. Muy bien. Vamos a... Deberíamos tratar de hacer mercenarios. Hey, encontré a Morales. Vamos a enfocarnos en Morales. Al menos esa es la idea. Vamos, Morales. Vamos, Banshees. Morales. Excelente. Eliminamos a Morales. Pero ahora viene Illidan por mí. Es bastante malo. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Vamos a volver a la base. ¿Qué diablos está haciendo Artanis? Seratul. No. Van a morir, ¿cierto? Artanis. Oh, Dios. Vamos, muchachos. Vamos, Artanis. Excelente. Puede que The Haka... Uh. Boy Prison va a salvar a Artanis MVP. Seratul. Excelente. Ahora The Haka está muerto. ¿Cuál me alegra? Ah, fallé. Bueno, no importa. Ahí está. Excelente. Podríamos optar por hacer el boss, si me lo preguntan. Pero necesitamos el apoyo de todo el equipo. Y no va a ser así. ¿Cierto? No. Entonces, vamos a ser mercenarios. Muy bien. Puede y puede que no sea un suicidio. Depende de nuestra posición y que también protejamos a Morales. Así que no es necesariamente cierto. ¿Quién fue el que dijo eso? Seratul. Bueno, no importa. Vamos a ver si... Deberíamos tratar de robarlos de ellos. Eh... Pero... Necesitamos el level 16. No. Necesitamos hacer el objetivo. Así que vamos a posicionarnos. Vamos a tratar de defender esto. Cuidado. Morales, por el amor a Dios. Ten cuidado. Si algo te pasa a ti, básicamente estamos muertos. Eh... Ok. Tenemos... Opción de control. Ok. Seratul está acá. Uh. Ok. Voy a prison. Vamos a ver si puedo. No. Ok. Vamos a tratar de hacer esto. Dios, ilia. De nuevo. El drill de Tychus puede que lo elimine. Ah, no. No va a ser así. Estoy tanqueando la base. Ok. Estoy con el Steam Room. No lo usé. Así que pido disculpas. Qué monos en The Haka. Adiós The Haka. Excelente. Muy bien. Kills para el Friendly Team. Vamos a escoger Bullseye. Tenemos Stones, insisto. No, no tenemos Stones. No, Bullseye debería ser una buena opción. Vamos a ir a la parte... Ok. Seratul está acá. Morales también. Seratul está acá. Vamos a tratar de golpearlo un poco. Dios. ¿Cómo diablo se evadió? Opa, ye. Oh, Dios. Qué puntería. Ok. Tenemos control del punto. Noah. Ah. Vamos a atacarnos en Noah. No, voy a morir. Oh, Dios. Give me more. Sálvame. Ok. Vamos a escapar de Seratul. Ilian está en persecución de Tychus y no va a poder hacer nada al respecto. No. Estoy cerca. Estoy cerca. Estoy cerca. No. No. Estúpido Ilian. Ah, Dios. ¿En serio fallo? Oh, excelente tiro de Morales. Gracias, Morales. Vamos a tratar de tomar el control del punto superior. Esto nos va a ayudar a asegurar... Ok, Morales está acá. Está raro. Dios, Morales. ¿Estás acá? No. Estoy fallando de esos penetrating rounds como loco. Así que pido disculpas por ser tan preciso. Vamos. Ok, encontraste a Eratul. Banshees. Puede que lo persiguen hasta el fin de la tierra. No, no voy a entrar en tu Boy Prison, pero mis Banshees sí, porque son estúpidas. Vamos a seguir a Morales. Al menos nos van a dar visión de ellas. Estamos perdiendo los puntos. No se está encargando de controlarlos, lo cual es bastante curioso. Aquí estaba, pero ya decidió irse. Ok, tenemos... ¿Puede que esta sea la de verdad? No, no. Esta es la de verdad. No, era la de verdad. Era la de arriba. ¿En serio? Vamos a enfocarnos en Eratul. Oh, Dios. Necesitamos controlar el punto inferior y no puedo hacer nada para ayudar. Vamos a tratar de correr. Dios, Nova. Muy bien. Seguimos en esto. Vamos a regenerarnos antes de volver. Al menos un poco no pude... No, no tengo modos de proteger a Nova. Así que... Muy mal. Mal por ella. Eh... Ah, no, a Nova. Morales. Encontra a Eratul. Oh, Dios. Esto es malo. Oh, Dios. Morales siempre está con Eratul. O Nova, al menos. Creo que va a lograr escapar, pero no tengo Game More. Y eso es un problema. Vamos a regenerarnos al menos al máximo. Y volver tan pronto como podamos. Tenemos control de ambos puntos. Artanis puede que esté Belly from USA. ¿Qué diablos? Sí, va a sufrir una emboscada. Y ahí la tienen. Así que vamos a tratar de ir tan rápido. Oh, ok. Encontramos a Morales. Así que vamos a enfocarnos en ella. Hola, Morales. Oh, ¿en serio? ¿Por qué estoy fallando por un pixel? Afortunadamente nuestra Morales es bastante buena con su granada. Vamos a... Eratul. No. Ok. Primer serve rush para el Friendly Team. Y va por la parte inferior. Así que vamos a hacer push por la parte superior. Y la jaca. La jaca, ¿en serio? ¿Quieres jugar? Ok. Ceratul. Vamos a poner nuestras banshees en ti. Y eso puede que asegure un kill. Como puede que no. Eh... La jaca está muerto. ¿Cuál es curioso? Focamos las banshees en este hip. Y estamos en un buen momento. El serve rush en la parte inferior nos va a dar la ventaja. Estamos ganando niveles. ¡We got this! Sí. The comeback is real. Vamos por la parte inferior. Vamos a destruir todo esto. Estos serve se están haciendo daño o simplemente están haciendo estorbo? Están haciendo estorbo. ¿Quién está vivo? Ceratulinova. Necesitamos level 20. Aquí hay un stealth. Eh... No. Ok. Level 20. Vamos a escoger Nexus Friends. Y vamos a incrementar nuestro rango y nuestra velocidad de ataque sustancialmente. Así que van a tener problemas. Ya soy bastante molesto. Eh... Pero voy a hacerlo 20 veces más. ¡Wow! ¡Wow! Perdimos a Ceratul en la parte inferior. Pero nosotros seguimos limpiando esto. Así que vamos a seguir haciéndolo. Y... Muy bien. Destruimos un keep. Nova está muerta. Los Zergs. GG. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno. Bueno. Excelente trabajo del Friendly Team. ¿Quién iba a pensarlo? Vamos a... Vamos a ver... Ah, qué es cierto. No hay tablas. No hay tablas. No puedo mostrar talentos. No puedo... Simplemente ganamos. Ese es el brawl de este... De esta semana. Me falta todavía un juego que preferiría no hacer. Pero son mil de oro. Muy bien. Jimmy Boy. Master Skin me gusta. De los pocos que me gusta. Pero no. Toca esperar. Debemos comprar héroes. Muy bien. Bueno, muchachos. Como siempre. Espero que hayan disfrutado de este video. Suscríbanse al canal para más videos como este. Dele a quitarse el like button. Dele a share en redes sociales. Todas las personas que disfruten de este juego. Dejen sus comentarios en la sección de abajo. En la descripción del video. Tenemos nuestros links a Facebook, Twitter. Todas estas redes. Donde posteamos cosas relacionadas con Heroes of the Storm. Nuevos skins. Nuevos mapas. Nuevos héroes. O cosas simplemente divertidas. Tenemos algo extra en la descripción. Y es los links a la aldea Murloc. Es una plataforma Discord enfocada a gamers. Pero aquí van a poder encontrar a otros creadores de contenido de YouTube. No todo es sobre Heroes of the Storm. Así que es aquí donde van a encontrar personas con gustos similares. Así que únanse. Espero que lo hagan. Y recuerden. Y recuerden. Recuerden. Tenemos la meta de 500 subscribers. Así que. Vamos en 251. Gracias por todo su apoyo. Únanse. Dele en click. Vuelvo. Y les insisto. Que vean los videos. Ayuda mucho. Pero que se suscriban. Que comenten. Que le den like. Que le den share. Ayuda aún más. A que el video se haga más comercial. Que le llegue a más. A personas nuevas. A personas que no están en el canal. Así que de verdad. Espero que me apoyen con esto. Muy bien muchachos. Como siempre. Los voy dejando con dos videos más. Un botón de subscribe. Cuídense mucho. Un abrazo gigante para todos. Adiós.